El primero, libros electrónicos y acceso abierto en las universidades nacionales argentinas de gestión pública, un estudio exploratorio. Bueno, en el poste resumimos los primeros datos de la investigación en la que buscamos conocer el estado de situación de la publicación de libros electrónicos en las universidades nacionales argentinas de gestión pública, su grado de penetración y su relación con el acceso abierto. En marzo de este año relevamos los libros editados y difundidos por 20 editoriales que forman parte de la red de editoriales de universidades nacionales en sus sitios web. Hallamos que un 80% publica e-book y que el volumen de producción se concentra en 3 editoriales, que la distribución gratuita es la modalidad más frecuente, aunque 3 optan únicamente por la comercialización, que publican mayormente en PDF y que utilizan las normas de copyright tradicional y solo algunas usan licencias de tipo Creative Commons. Podemos decir entonces que la edición electrónica de este tipo de documentos es aún incipiente y no se adapta a los requerimientos del entorno digital. Queremos destacar que la comunicación científica también se lleva a cabo a través de libros y que las universidades deberían procurar visibilizarlos y disponerlos en acceso abierto. Gracias. Gracias. El próximo, perfiles de autor en el repositorio Memoria Académica, un servicio de valor agregado. Este póster muestra los resultados alcanzados de la implementación del servicio de perfiles de autor en el repositorio Memoria Académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Como se ve en el ejemplo que aparece en el póster, el perfil reúne la producción disponible en el repositorio por un autor y permite mostrar la información personal y curricular, todas las referencias completas de los trabajos disponibles, portables a Sotero, también incluye estadísticas de uso de ese autor y también un identificador único del portal y enlaces a otros identificadores externos y páginas externas. Desde la implementación del servicio, hace ya un año y medio, se triplicaron la cantidad de autoarchivos que se recibían en el repositorio y se alcanzó al 95% de la comunidad académica o científica de la facultad, por lo cual ha tenido un gran éxito. El tercero, experiencias de fortalecimiento del repositorio TEC, mejoras en el proceso de recolección de documentos para aumentar la visibilidad. Bueno, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el repositorio TEC, hemos estado trabajando en el fortalecimiento del repositorio mediante unas campañas de promoción donde hemos estado dando talleres, hemos estado dando algunas visitas a las escuelas que son los que están encargados, digamos, de recolectar todos los proyectos que son también de trabajos finales y hemos estado trabajando en la recolección de algunos recursos educativos para ponernos a disposición de toda la comunidad, hasta nacional e internacional. Nosotros hemos estado trabajando constantemente y hemos logrado aumentar lo que es la recolección de los proyectos también para mejoras de nosotros. Y como conclusión, nosotros hemos optado por seguir trabajando con estrategias nuevas que vamos a tener que estar incrementando y estar constantemente trabajándolas para poder seguir con este proceso. Pero realmente en los resultados nosotros podemos ver lo que se hizo en varios años, lo hemos hecho en un año y medio, hemos aumentado bastante la cantidad de recolección de materiales. Propuesta para la creación, evaluación y diseminación de recursos educativos a partir de procesos de virtualización de cursos universitarios. Bueno, en el Tecnológico de Costa Rica se hizo un proceso de virtualización de cursos para llevar cursos presenciales a ambientes virtuales. De este proceso quedaba una gran cantidad de recursos, imágenes, videos interactivos que se estaban quedando solo en los cursos del profesor. Entonces hicimos un proceso donde evaluamos esos recursos, los preseleccionamos y los convertimos en recursos educativos abiertos, donde se les indicó a los profesores todos los metadatos que tenían que llenar y a partir de ahí se suben al repositorio institucional que ya está adaptado para estos recursos para que tengan mayor alcance y diseminación. Entonces de ocho cursos logramos crear 211 recursos educativos que ya están disponibles para el público en general. Ações y paradigmas de internacionalización de periódicos científicos. Relato de experiencia del RDBCI, que es la revista que va a publicar las ponencias. Revista digital de biblioteconomía y ciencia de información del sistema de bibliotecas de la Unicamp. Voy a hablar en portugués, si me permiten. A revista digital de biblioteconomía y ciencia de información tiene 15 años ya casi de existencia. Es una primera revista vinculada al sistema de bibliotecas y editada por bibliotecarios, lá en Brasil. Nos tenemos ahí... O póster relata a experiencia de internacionalización, donde indicamos cinco aciones principales que trabajamos para eso. Principalmente fue el proceso de indexación. Hoy tenemos 21 indexadores. A aplicabilidad del DOI. Nos tenemos el DOI en todos los artigos. A traducción de las ediciones para el idioma de inglés. Todos los artigos ya están en inglés. Y también el uso de indicadores métricos. También estamos utilizando. Y el sistema de gestión OJS. Como conclusión, tenemos ahí un trabajo árduo de experiencia con relación a internacionalización, que está siempre siendo continuado. Y agradezco a todos ustedes. Solo convidando a todos para publicar en nuestra revista también. Ok? Gracias. Solo para lembrar, lo que a Daniel acabó de hablar, que las ponencias, cuando sean publicadas en la revista, las van a tener que traducir para inglés también. Sistema integrado de gestión de datos marinos en Brasil. Ah, está en español. Sí. Bueno. En portuñol. Bueno. El conocimiento del fondo marino es esencial para Brasil. Tenemos un país tan grande que es casi un continente, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos investigadores de regiones distintas de Brasil que no se comunican para poner a disposición sus datos, sus datos oceanográficos. Y eso pone un retraso en nuestra investigación en muchas partes de la oceanografía física, biológica, geológica, oceanografía costera. Bueno. Además de tenemos la marina de Brasil que hace la gestión de los datos, tenemos la necesidad de poner a disposición un repositorio para eso. Pero más que un repositorio, una red colaborativa de investigadores. Y eso que estamos trabajando, que ponemos en nuestro póster aquí una propuesta para que pongamos una comunicación entre ellos, entre estos datos. Es decir, tienen los datos, pero cómo utilizar estos datos. Más que poner a disposición para que ellos entiendan estos datos y la conexión que hay entre ellos. Es decir, una comunicación además del propio repositorio. Demoliendo barreras de pago. Extensiones de navegadores web para descubrir artículos en acceso abierto. Bueno, la principal barrera que sigue restringiendo el acceso a la información principalmente es la de acceso. Acceso por medio de pago. Entonces lo que hice fue identificar aquellas aplicaciones, extensiones o complementos que permiten integrarse a los navegadores web, que permiten esta identificación automática de recursos restringidos por una identificación de aquellos que están potencialmente accesibles en los repositorios digitales. Estas secciones básicamente lo que hacen es, utilizan la madurez, la riqueza y la explotación de todos los servicios que proveen principalmente por la ruta verde y utilizar esa explotación para ayudar a la identificación rápida y automática de esos recursos. Entonces comparé todas las aplicaciones, qué prestaciones tienen y lo que se busca con estas aplicaciones que sean un paso intermedio entre el usuario y ese recurso gratuito que está disponible en la red. Y por último, interoperabilidad avanzada entre el repositorio EEO y ORG-SIG. Gracias. Bueno, como observarán, no soy la profesora Concepción Busquera y la he tenido que sustituir, así que perdón por las disculpas. Bien, este póster aborda el trabajo que realiza el repositorio del Instituto Español de Oceanografía, que fundamentalmente se centra en la visibilidad que realizan los autores, especialmente con la identificación de los autores y con las páginas de perfil de autor que están desarrollando. Dentro de estos proyectos han comenzado a implementar un proceso de integración del control de autoridades con los perfiles y los identificadores de ORGID. En este caso han realizado un proyecto en varias fases en las que se han asignado los identificadores, se han enlazado automáticamente con ORGID, se han recogido todas las autorizaciones y a partir de eso se han desplegado un conjunto de servicios avanzados. Y lo que pretenden fundamentalmente es en el futuro permitir una sincronía para traspasar los datos que hay, tanto biográficos como de publicaciones, entre ORGID y el repositorio. Muchas gracias.